Y en Cochabamba habilitan más oficinas del CEGIP, vamos a establecer contacto con nuestra unidad móvil Spencer Torrejón, adelante. Buenos días, estamos en la avenida Ramón Rivero, las personas comienzan a hacer filas acá afuera del CEGIP para poder tramitar su cédula de identidad, otros que buscan también renovar algunas licencias de conducir. Las personas han pernoctado prácticamente acá en el frontis, justamente de lo que es el Servicio General de Identificación, son varias personas que de alguna manera también están respetando el distanciamiento social por justamente iniciativa propia, también el uso del blabijo es importante para que también puedan protegerse del virus que en Cochabamba justamente están aumentando los casos positivos. Y este es el panorama que nosotros le mostramos a esta hora de la mañana. Señor, buenos días, ¿desde qué hora ya está haciendo fila? Cuatro de la mañana. ¿Desde qué hora va a ser la atención? A las siete empiezo. Muy bien. ¿Desde qué hora está haciendo fila, buenos días? Buen día, desde las cuatro de la mañana. ¿A qué hora le han indicado que va a haber la atención? Según he visto en internet, desde las ocho. Ocho de la mañana. Muy bien. Son personas que, algunas en este caso, han optado por quedarse a dormir en afueras del CEGIP. Podemos observar cómo la gente se alista justamente para poder ser atendida en este servicio de identificación personal. Y el blabijo es importante. Joven, ¿desde qué hora está esperando? Tres de la mañana. Muy bien, tres de la mañana, en algunos casos, ya están haciendo fila desde este punto para poder ingresar al CEGIP.